Y esto me gusta mucho platicarlo porque Mi mamá hace años hizo la secundaria aquí en Morelia Y vio a CEU apenas construyéndose Y ella nos platica que ella soñaba con vivir aquí en Morelia Para que sus hijos estudiaran en CEU Nunca nos dijo que teníamos que estudiar Siempre nos dio toda la libertad del mundo Y curiosamente los tres somos nicolaitas Los tres somos egresados de acá Ahora, en la universidad Yo creo que una de las cosas que más hicieron placetero Y que más me llenaron de alegría Estar aquí en la universidad Fueron no solamente mis compañeros Sino también mis maestros Realmente la universidad A lo mejor uno podría decir que estamos escondidos en Morelia Hablando a nivel global Las grandes universidades a nivel mundial y todo eso La realidad es que no podía haber un pensamiento más equivocado Los maestros de la universidad Los compañeros de la universidad De aquí de Bellas Artes Estamos a nivel de cualquier otro lado La primera vez que fui al extranjero Fue a un curso festival De los más importantes que hay en Europa En Austria Para el cual no hubiese sido posible haber ido Sin la universidad La universidad me apoyó No solamente con conocimiento Sino de las formas en las que les fue posible apoyarme Y gracias a eso es que yo pude ir Y gracias a ese primer curso festival Al que participé Es que se empezaron a abrir las puertas Porque primero fui a Austria A donde fui Después Un año después Fui a Berlín a cantar mi primera ópera Después a Bulgaria Cantar en una ópera estatal La ópera estatal de Barna A cantar también un rol de ópera Enseguida No más de seis meses después Fui a Weimar A cantar a un teatro Un teatro pequeño También un rol principal Entonces ¿Qué puedo yo decirles? Yo Yo sé que yo no soy Por mí mismo O sea yo Yo sé que yo estoy parado Donde estoy parado Por el equipo que está detrás Mi familia Dios Pero la universidad Mis maestros Y más no Más que gracias Les diría A los jóvenes Que quieren estudiar música Si de corazón Realmente está seguro Que lo quieres hacer Hazlo Porque vale la pena Vale la pena Porque lo vas a lograr Porque Solo te va a tomar Estudiar un montón Todos los días Vas a tener que hacer música Todos los días Vas a tener que estar sentado Estudiando Todos los días Pues yo tengo un piano En la casa Entonces muchas veces A la mañana y a la noche Estaba estudiando Y un par de veces En alguna de mis hermanas Se tomó la libertad Y digo Ya cállate por favor Pero a mis vecinos Pero especialmente A la universidad Y a mi familia Porque Porque lo hicieron Todo más fácil